No, yo lo voy a mutear, ahorita comienza la partida y lo voy a mutear Porque yo ya no estoy pa' aguantar a nadie Pero si vas a coger Void, no voy a dejar que me guíes Porque yo he visto tu Void y asumalo Muchas gracias, mejor me lo arreglo solito ¿Solito? ¿Qué? Yo creo que sea Void, acá ¿Lifestealer sabes jugar? No muy bien, pero o sea, sé que hacen sus poderes y todo Pero no es que es puta caso Yo sabía, yo iba a decir Lifestealer Porque Void ya tiene muchos controles para votarlo Tú no hables, tú no hables Jálate, mono de mierda ¿Juegas a Slark? Sí, Slark sí, no muy bien, pero juego O sea, sé que hacen en sí, sé que hacen como Lo que yo entiendo de pelea, como pelear y todo Pero no es que sean mis mejores héroes O alguien que sienta que lo haga muy bien Una jañaja de mierda ¿Qué? Comen paloma, que hablas de mí No, yo no como paloma, tío No, sí, come, sí Dicero en su chat que tú come paloma también, profesor Tres dos Normal, tío, ¿qué tiene de malo? Yes Hacemos dos Nos damos un War El War, el War ¿Yo, el profesor? ¿Qué quieres? ¿Yo, el profesor? ¿Qué? El War, dame el War Ya está ahí, peteo Lo ves, es cero Es cero Es cero Es cero A sumare Baja conmigo, baja conmigo Sideral con 220 de ping, ganando medio Gosu De hecho, no está ganando Él está farmeando Todo está bien Es que el War no le gana el pugno Con seis, sí Voy a ir, pero apenas tengo a mi bota Con seis, tío El Ode es una de inteligencia y el pugno también El 6 no hace diferencia El pugno es una basura, no aguanta nada Ya, 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 ya Pause, pause, pause ¿Qué te puedo decir de la explicación que acaba de dar? ¿Qué te puso? Algo, malo, subió mi ping, gong Chépeo Ay, 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 ay ¿Qué te puso? 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 Quierovolles Se mueve el otro, se mueve el otro En 5 segundos puedo curar Ya esta ya, le saque la mierda Cúrate, muertes Yuhi vine Yuhi vine Yuhi vine Yuhi viene Yuhi viene Yuhi viene Yuhi viene Yuhi viene Yuhi viene Uy tío mira tío Yo que tu me da una Maydas 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 Digo, tiene que ser el oro Esta free Cual free, donde que le gano alineas Porque soy gosu Porque el mago se ha salido con botas Es donde esta jugando Si esta que se esconde Por aca esta, hace un ratito lo he visto Por aca, que ahorita podría aprovechar a pulearnos Porque no creo que te bote con una Pero, carli Es que donde carli Carli Ifu funcionaba cabritos Mil studies se puyaba En el clip grandee OWeu foi No fue intención Verdad No fue joder intención Ofcom 다시 Pare Tereacción dran Un 8k Yo tengo, yo tengo Falta poco para 6, me falta poco para 6 Un creep Tengo todo, tengo todo Acá hay dos masa No No Tiene TPS Tiene TPS Ya lo mataron No matan ustedes Te juro Te juro Ya siguen farmando, siguen farmando Hasta que Santino tenga sus sit powers Pushemos top throw con Santino Vienes acá, aprovechemos el guard No No Tengo ulti, tú me pasas la voz Ah, puta madre Voy atrás, espérate un momento de entrar Acá va a caer esto Mira, mira acá Mira acá, mira acá Tengo Wolder, tienes dos vidas Pero mira si estuvo un papá Tres A todos A todos Durante un toque Voy a pegar totem Ya no tengo más Ya me morí, ya me morí No, por favor Tapsillo Oye, no tenía manap Santino tiene ulti todavía Que pedo confiado Que pedo confiado Que pedo confiado Mátalo con chatonari, mátalo, mátalo Tres 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 ¿Quién eres? Ya encontró su héroe, ya Ya encontró su héroe también Me morí, porque me quedé sin manap Puta Tres Todos encuentran su héroe en el bai Tres El baiquín es el héroe de todos Ma No, no me vaciles, pero Un skin no ma me tees Empiso ya, Tokyo Magno ¿Por qué te vas? Episos Magno ¿Sí, vamos a aim jamas frente a nuestro Sanctilas, más telefíciones kiló Yo estaba inícios en hace rato ¿iga qué va? Este es la primera, acuérdense de esto EstÖ Si se caigan acá, yo no salio Acá, tío No, no, no No, no, no No llega hasta ahí, no llega Tienes que venir más acá Yo lo tendré a cambiar No, no, no me voy a pushear esto O sea, no tiene todavía no tiene un Fragance Si, yo dije que estaba lejos Calla, burro, mierda Acálate, ese ano Eres un seano de mierda Acálate, mierda Escucha, escucha, tú inicia, Santino Cualquier que se va a disparar, no te metes Mira ahí, por ejemplo Claro Espera, confía El puna, el puna, el puna El puna, el puna ¿Cómo cambias así, hombre? Tira mi ulti, tira mi ulti Mira, ahí está, al aislar, le cayó Al aislar, le cayó mi ulti Ya ves, easy Está el teléfono, ya, ya No hace sentido No adelante, y la mismo, no más Está mal, ese rollán de mierda Me bajó un culo de vida No tanque, no tanque Ahí viene Spugna Mátalo, mátalo, mátalo Él no defiende en RP, ¿verdad? No hay da Multi, pero Multi, 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 Multi No hay da Lo mátalo, ¡lo mátalo! Lo mátalo, lo mátalo, no más LOL huevón Puta, yo lo reporto a ese Magneton Mismo, yo lo reporto no llego, no tengo daga, esta en full down que no les vaya a hacer más, que te hice la de Ronaldinho a donde vas, oh cheto se me hagan un mago bruto no llego... ya suficientes, suficiente, quita la pelea que quita la arma no ayudaron aca en este equipo no, no me quita el vida bien sacado mira, los zoom en 3, 3 zoom en 2 tengo golpe, tengo golpe Llegamos al terror Pega eso, Santindo, esta es la prioridad siempre Estoy pegando! Me mueva el solo OUT cuella ¡Me catar slip! mermaid centralized medith ¡Aquí está! ¡Misto! ¡Misto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sentino! ¡Azu! ¡Azu! ¡Oigo, escape! También me han dicho que la prioridad es la barraca ¿Y este peor? ¿Ese o no, tío? ¿La otra? La otra, la otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra, la otra ¡Toté, papi, tóte! ¡Toté, tóte! ¡Vete, vete, vete! Ya me morí, ya, weón Tienen dos, mira, sigue avanzando, sigue avanzando Ya mira, esta es la vaina, mira ¿Cómo eres? ¡Dagué acá, si puedes! ¡Dagué acá, ven acá! ¡Nada! ¡Azu! ¡Vete, vete, vete! ¡Azu! ¡Eh, no! Ya iba a renegar, aunque me iban a regresar Pues, acaba esto nomás, tío Si puedes, acaba esto y... Pero primero inicia a alguien, si es que lo veo mal parado Todavía no te voy a dar nada Era que me da rifle ahí y se ha morido aún No, no llego, pues, no tengo nada Un golpe, eso nomás, iba a caer Pa' que dar un toque, no tengo un toque, te van a quemar Te van a quemar de lejos ¡Oye, oye, oye! Oswaldo, Oswaldo Oswaldo Siete para Tomate, oleuno El enemigo está vivo, lo matamos, ¿no? Jurado en 2 segundos, ¿sí? Siempre me muerde esta huevada hoy Top lane, top lane, top lane Vamos a top lane ¡Mete tu item en frente a este JT para romper el bloqueo! ¡Ah, home! De verdad se bajan las torres al toque esa mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces esa huevada? Quita vida de las torres ¡Mira, se escondea! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, de frente! ¡Vackea de ahí que no te falsen tu ulti! ¡Vamos abajo al toque! ¡La puyamos, la puyamos! ¿Qué fue? ¡Me ha regresado! ¡Acá nos paramos, nos paramos! Intenta vaquear, estamos vaqueando el juego ¡Vaquea, vaquea, vaquea! ¡Vaquea, vaquea, vaquea! ¡Vaquea, vaquea, vaquea! ¡Vaquea, vaquea, vaquea! Sí, es el caro, huevo Debería sacar que... No usé te héroes nunca, huevo Sí, tienes el rojo, huevo ¿Cómo se llama el brazo de...? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ah, su Mario!